¿Qué es el tatuaje? Tatuaje. El tatuaje habla de nuestra fascinación con los dibujos y la escritura en la piel. Los tatuajes de la antigüedad y en todas las civilizaciones se usaban como adornos en la piel. En este edíptico, los tatuajes se extranjeron de dibujos de figuras de cuando éramos niños y tatuajes pertenecientes a un amigo cercano. El lado derecho del edíptico funciona como nuestra piel, surcada de hilos, donde un tatuaje se entrelaza con otro, creando una red, una red de sueños e historias que contamos juntos en nuestra vida. El tatuaje habla de nuestra fascinación con el dibujo y la escritura en la piel. El tatuaje, desde la antigüedad y en todas las civilizaciones, se usó como ornamental skin. En este edíptico, los tatuajes se extractan de dibujos de figuras de cuando éramos niños. Y la tatuaje, desde la antigüedad y en todas las civilizaciones, belonged to a una amiga muy cercana. La red side of the edíptico es como un edíptico, como un edíptico en la piel, de forma de traje, de forma de interconectada, de manera de interconectada, de manera de hacer un edíptico, un edíptico de sueños y historias que nos contamos juntos en nuestra vida.